¿Jesucristo? Pues yo no pienso pedirle el carnet de identidad Ya, gracias Pues no me jodas Marcos, ya te he dicho que es un sitio especial ¡Me cago en la puta! ¡Vamos, largo de aquí! ¡Vete cagando de chiste! No apareció la hija de Marcos Joder, eso fue muy fuerte Pero que muy fuerte Supéralo Y no vuelvas a mencionarlo Lo único que quiero es que no me des problemas ¿Entendido? Así que, hagamos nuestro trabajo El resto acabará arreglándose Así que te vas a dedicar a enseñar exclusivamente pisos ¿Por qué? Mira, no sé quién eres, ni me interesa Pero quiero que sepas Que si estás trabajando aquí Es porque tenía una deuda con la policía Que espero saldar definitivamente con esto Si esos cabrones no quieren darnos ni medio centavo De los contribuyentes, ¡que los follen! Yo, mira, la verdad, prefiero que después de la faena Se larguen con viento fresco Prefiero salir voluntariamente por la puerta principal Que dejar que me echen por la de atrás Si me dieran 10 céntimos por cada demanda Que acaba en susto Son gilipolleces si lo sabes Es un directivo tomando una decisión por capricho Capaz de hacer cualquier cosa con... ¿Qué cosas? Si necesitas más detalles, pues te vas al ordenador y los buscas Te ayudaré a encontrar algo Estupendo Pues ahora